El gobierno de Bogotá espera un pedido de Indonesia para deportar al ex tesorero del partido democrático de ese país, quien fue capturado por las autoridades colombianas. El político Mohamed Nazaruddin fue capturado en el aeropuerto de Cartagena. Se le acusa de corrupción durante la construcción del complejo de atletas para los Juegos del Sudeste Asiático, que se realizarán en noviembre. El político indonesio se encontraba prófugo de la justicia desde mayo pasado y la detención responde a una alerta roja de Interpol. ¡Gracias!